Eres una compañera sensacional. Cuando uno trabaja contigo, a tu lado, en los ricos también lloran, para mí fue increíble conocerte porque eres un ser humano maravilloso. Fuiste mi cómplice, y van a ver por qué, yo estaba embarazada. Sí, estabas esperada. Y nadie sabía, ni mis papás, más que ver que estaba yo embarazada. Estábamos embarazadas, yo lo estaba sufriendo y viviendo. Ella sufría mucho porque mandabas a hacer comida, ¿te acuerdas? Para todos. Y come, come mucho. Y yo no quería comer porque, y los tacotes que nos comíamos, ¿verdad? Sí, qué rico. Yo no quería comer porque como yo estaba embarazada y mi personaje, yo veía que no lo cortaban y no lo cortaban y seguía creciendo y estaba gustando, gracias a Dios. Sí. Y mi panza pues seguía creciendo. No, y además que, imagínense una telenovela sin la mala, ¿qué hace la buena? Pues desaparece también. No, no.